Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. En el plató de la nueva serie protagonizada por Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, uno de los nombres más populares de la televisión turca, se vivieron momentos chocantes. Según las denuncias, la tensión en el ambiente del plató se convirtió en una gran pelea entre Buyukustun y Akyurek. Aunque este suceso causó una gran sorpresa en el equipo de plató, planteó interrogantes sobre el futuro de la serie. La tensión entre Tuva Buyukustun y Engin Akyurek en el plató de la serie recién rodada fue advertida por los trabajadores del set. Al parecer, el desacuerdo entre los dos actores, que llevaba tiempo produciéndose debido a los cambios de guión y a las intensas horas de trabajo, acabó por estallar. Tuva Buyukustun, aunque guardó silencio sobre el incidente, afirmó en declaraciones a su círculo cercano que concede gran importancia a la disciplina de trabajo y espera que todos trabajen con profesionalidad. Se afirma que Buyukustun estaba muy enfadada por las interrupciones en el rodaje y los problemas técnicos en algunas escenas. Engin Akyurek, que abandonó el plató tras los hechos, sufrió al parecer una crisis nerviosa. Según la información recibida de amigos íntimos de Akyurek, el famoso actor llevaba mucho tiempo pasándolo mal debido al intenso ritmo del rodaje y al creciente estrés. Este último incidente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Akyurek. Tras la discusión, el equipo de rodaje intervino e intentó calmar a las partes. El director y los productores mantuvieron reuniones por separado con ambos actores para evitar que el incidente fuera a más. Se anunció que ambos actores descansarán durante un tiempo y que el plató estará parado unos días. Tras estos acontecimientos, también comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la serie. Aunque los fans expresaron su preocupación en las redes sociales, el equipo de producción de la serie no hizo ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, se rumorea que se reunirán las partes y se intentará llegar a un compromiso para que los acontecimientos no vayan a más y la serie pueda continuar. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek tuvieron desacuerdos de vez en cuando en los proyectos en los que trabajaron juntos anteriormente. Sin embargo, se afirma que esta vez la pelea es mucho más seria que lo ocurrido en el pasado. Los fans del dúo esperan que los dos famosos se reconcilien lo antes posible y continúen el proyecto desde donde lo dejaron. Miles de comentarios se sucedieron bajo los astacks Almohadilla Tuva Buyukustun y Almohadilla Engin Akyurek. Algunos fans defendieron a Buyukustun, mientras que otros se pusieron del lado de Akyurek. Sin embargo, la opinión general es que ambos actores deberían resolver este problema manteniendo su profesionalidad. Este incidente ha vuelto a poner de manifiesto lo graves que pueden llegar a ser de vez en cuando las tensiones en los platós de la serie. Esperamos que esta crisis vivida por dos grandes nombres como Tuva Buyukustun y Engin Akyurek se resuelva lo antes posible y los rodajes de la serie continúen sin disgustar más a sus seguidores. Tras el incidente, se esperan con impaciencia nuevas noticias y explicaciones desde el plató. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like, te quiero buen día.